Esta es una asamblea que contiene y que en su seno están representadas las diferentes corrientes gremiales docentes que existen en la provincia. Pero aquí en Iguazú, hoy estamos fusionando como asamblea docente de Puerto Iguazú. Entonces, como vocero de la misma, como punto fuerte, queremos hacer nuestro repudio a la represión del día de ayer a los trabajadores. En general, y a los docentes en particular, que fueron brutalmente reprimidos por las fuerzas de gendarmería y de la policía. Que tengo entendido que quienes más ensañaron fueron los policías de la provincia. Lamentablemente, porque hace muy poco tiempo ellos estuvieron también en una lucha reivindicativa de sus salarios. Realmente sentimos como personas, como ciudadanos, que esto una vez más se está convirtiendo en una lucha de pobres contra pobres. Donde el poder de turno nos lleva a este tipo de situaciones donde la violencia es la única que reina. Ya que ayer quedaron muchísimos docentes golpeados, algunos con posibilidades de fracturas. Y escuchaba a una colega docente. Esas son las ironías de esta vida. Que pertenece a una familia de policías. Donde todos sus hermanos, cuñados, padres, pertenecen a la fuerza policial. Y ella fue brutalmente golpeada. Entonces, esto nos está demostrando que estamos en una sociedad quebrada. En una sociedad donde los valores están en juego. El tema salarial nuestro fue el denotante. La situación crítica a la que nos lleva este salario que no cubre el mínimo de las necesidades de cualquier familia. Bueno, hizo que la careta dialoguista del gobierno se cayera y se quebrara. Porque ayer realmente lo que ocurrió en Misiones fue una cuestión. Hubo represiones en algunos otros momentos de nuestra historia de gremial. Pero como la de ayer, nunca. Las paritarias, que es el ámbito donde se discute, no solamente el salario, sino las condiciones laborales de cualquier trabajador, debe ser convocada por la patronal. Si nosotros estamos informados, vamos a ver que desde noviembre de 2013, el gremio nacional estaba pidiendo la convocatoria a las mismas, para no llegar a esta situación. No es responsabilidad de los docentes que hoy, ayer y hoy, no haya clase. Es responsabilidad pura y exclusivamente del gobierno nacional y provincial. La verdad que estamos bastante lejos, muy lejos de las pretensiones de recomposición salarial de los docentes respecto a lo que ha ofrecido el gobierno y a lo que finalmente ha decidido el gobierno, junto con el gremio UDPM, acordar para el inicio de clases en Misiones. Entonces, en promedio, lo acordado por el gremio UDPM y el gobierno, y publicado como el gran acuerdo final de la provincia y que iniciaban las clases, es un incremento de en promedio del 9 al 10% para el sueldo de marzo. Cuando nosotros, la mayoría de los gremios está pidiendo alrededor del 30-35%, por lo menos para compensar el desfasaje con la devaluación y con la inflación del año anterior. Y te puedo aclarar algunos, por ejemplo, para un docente que recién inicia el salario de bolsillo de acuerdo al nuevo acuerdo con aumento, sería de 3.825 pesos. De bolsillo, estaría cobrando de bolsillo 3.825 pesos, que comparado con el sueldo de febrero, que era de 3.416 pesos, representa un incremento de 400 pesos. Que es un 12% de incremento. Es decir, bastante lejos de lo que todas las agrupaciones gremiales reclaman como justo, y bastante lejos de lo que el gobierno publicita como el acuerdo logrado, que está publicitando un 28%, 22%, cuando en realidad es totalmente engañoso, porque es un porcentaje al que se llegaría recién en junio del 2015. Para un docente de 15 años de antigüedad, por un docente que está a la mitad de la carrera, digamos, el salario de bolsillo sería con aumento de 4.653 pesos. Ese docente ha recibido un incremento del 9,12%. Y para un docente que tiene la máxima antigüedad posible, más de 28 años de antigüedad en la carrera docente, el salario de bolsillo sería de 5.618 pesos. El incremento recibido en ese caso ha sido del 10,87%. Mañana es como repudio a la represión que se realizó en el día de ayer por la policía y gendarmería a los trabajadores que estaban reivindicando su derecho en el puente de Garupá, paro aquí en Puerto Iguazú. Quiere decir que las clases se iniciarían el día lunes recién en nuestra localidad. Adherimos al paro, la asamblea docente de Puerto Iguazú adhiere entonces al paro en repudio a la feroz represión realizada en el día de ayer a los manifestantes sobre el puente de Garupá.